Ahora sí, las vocales y el A, B, C, Darío para todos nuestros niños y niñas. La vocales y el A, B, C, Darío para aprender a leer, la vocales y el A, B, C, Darío para aprender a escribir. Las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a leer, las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a escribir. A, E, I, O, U. Aprendo con la ayuda de Jesús. A, E, I, O, U. Estudio la lección con mi Jesús. Las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a leer, las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a escribir. A, B, C, D, E. T, F, G, H, I, J, K. L, M, N, N, O. B, Q, R, C, T, V. W, X, Y, Z. A, B, C, Darío para aprender a leer, las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a leer, las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a escribir. A, E, I, O, U. Aprendo la lección con mi Jesús. A, E, I, O, U. Estudio con la ayuda de Jesús. La vocales y el A, B, C, Darío para aprender a leer, las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a escribir. A, B, C, Darío para aprender a leer, las vocales y el A, B, C, Darío para aprender a leer. La, 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 la... La, 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 la...